hola seres divinos bienvenidos a canal taromedium mi nombre es macarena va campana seres divinos vamos a ver qué tenemos hoy para darles de mensaje a través de la espiritualidad a través de clara del oriente a través de miguel y lindú sanador mensaje para mi ser divino por favor aprovecho para ir contándoles que en la descripción les dejo no está saltando su energía seres divinos le estaba diciendo que la casita de descripción les dejo todos los datos y si quieren una lectura más personalizada bueno tu energía comienza con una reina de bastos la plenitud es como que has estado tomando decisiones en cuanto a cosas económicas en cuanto a situaciones financieras has estado activo y activo o activa dentro de esa área y pensando que lo que puedo cambiar que puedo hacer mejor en mi trabajo o en un emprendimiento o en algo así es un 4 de oros con una reina de bastos habla mucho de tomar decisiones pero decisiones de liderazgo si de decisiones si aquí lo tienen decisiones maestras decisiones que van a cambiar el rumbo del destino de ustedes no son decisiones cualquiera siempre que yo saco estas cartas este oráculo si estamos hablando de energías generales de la vida de ustedes no solamente de algo particular un maestro clarifícame por favor el maestro el carro el darse cuenta qué bonitas energía si me sale otro alcano mayor aplaudo y ya vamos a empezar a analizar esto si última energía por favor última energía es algo grande que vas a tomar decisiones y vas a avanzar rápido a través de esa decisión o por favor esto no se puede levantar todo así no 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 pues no como venía diciendo es algo que tiene que ver con una maestría con una excelencia con una con un liderazgo con algo grande es maestro maestro de los maestros sí y vas a avanzar bueno dije que aplaudía el mundo chico vas a avanzar dije en algo grande y es algo grande sí avanzas hacia un cambio de vida un cambio de proyectos un cambio que es un antes y un después porque tengo el maestro y tengo el mundo y el avance ya voy a investigar qué qué está pasando murci murci aquí queriendo entrar voy a investigar ya qué significa cuál es la decisión que ustedes están tomando acá sí porque es una decisión que que va a a cambiar el ciclo del destino de ustedes no de la vida es del destino el destino el del propósito de vida el maestro se habla de aquello que tiene que ver con tu propósito de vida sí tú estás haciendo cambios que va a avanzar para cerrar un ciclo y comenzar otro nuevo que tenga que ver con algo que va a repercutir en su vida de manera de manera ¿cómo le digo murci? el murci está muy cómodo ahí acostado de una forma no es drástica no no es drástica es una forma plena porque te va a llevar a la plenitud clarifícame por favor de qué tipo de decisión estamos hablando gracias opa nueve de espadas una decisión que te va a sacar de esa de esa incertidumbre si estás acá encerrada observando hacia afuera hay algo frío hay algo que no te gusta entonces ahí es la decisión tiene que ver con las formas de pensamiento sí las espadas tienen que ver con la con la mente sí es una forma de cambio mental vamos a ver el cuatro de oros clarifícame el cuatro de oros gracias la justicia y el caballero de bastos me encanta chicos porque esto viene bien importante sí miren la justicia el yin y el yang está mandando maripositas miren las maripositas ahí soplando las maripositas es una situación decisiva que ustedes van a tomar en la vida de ustedes para mucho para la gran mayoría tiene que ver con lo laboral sí el siete de oros acá abajo si tiene que ver con lo laboral siete de oros cuando tú comienzas a pensar en recosar los frutos de tu trabajo o de aquello que tú has estado poniendo tu voluntad sí poniendo tu esfuerzo el rey de bastos y la reina de bastos acá en lo amoroso hay un amor en lo amoroso acá hay un amor hay una pareja unida vamos a preguntar después por el amor sí ahora estoy hablando quiero saber hacia dónde van ustedes con el carro luego hablamos de amor y luego hablamos de eso pero vamos a lo grande sí quiero saber hacia dónde avanza mi ser divino ¿hacia dónde avanza? wow chicos hacia el amor los enamorados acá hay una pareja para muchos de ustedes tienen que ver con una pareja ya les había dicho que había un rey una reina de bastos aquí un amor que viene un amor que viene por justicia divina un amor que avanza wow chicos qué bonito casi que diría yo un reencuentro ya voy a preguntarle a Lenormand más porque avanza hacia el amor también quiere significa que avanza hacia el amor propio yo también cuando yo digo que estabas haciendo decisiones o pensando decisiones que tienen que ver con la economía aquí tú estás avanzando hacia tu economía hacia tu proyecto de vida también para algunos es la economía para otros es salir de la escasez para otros es buscar la justicia divina lo vas a encontrar tengo el cuatro de oros abajo de la justicia qué interesante esta lectura es súper interesante clarifícame el mundo qué es lo que comienza para mi ser divino qué es lo que comienza de nuevo háblame gracias un gran amor caballero de cálices miren esa carta por favor miren qué cosa más bonita ese caballero en un delfín con una copa al lado de la carta de los enamorados casi que podría decir que aquí para los solteros para los solteros salen de la de la tristeza de la soledad de esta soledad quiero que vean salen de esta tristeza para entrar en un gran amor para aquellos que ya tienen su personita especial hay un reencuentro muy apasionado que avanza hacia otro nivel la relación romántica sí acá hay un pedido de matrimonio un pedido de vivir juntos aquí hay cosas bonitas déjenme preguntar al de norman que el de norman me da detalles clarifícame por favor este amor miren qué belleza chicos es un amor estable y lleno de felicidad sea cual sea lo que tú estás esperando ok dice clara que pregunte qué siente tu personita especial qué siente esta personita especial que tú estás pensando que hay una relación estable que avanza que viene con una propuesta qué siente esta personita qué bonita lectura chicos qué siente cinco de espadas y la templanza ok siente que ha tenido mucha paciencia y diez de bajo siente que ha tenido mucha paciencia que ha hecho mucho esfuerzo quizás seas tú o él o él o ella sí puede ser una lectura espejo que han hecho mucho esfuerzo por mantener ese amor o por sortear las dificultades de esa pasión si han tenido mucha templanza mucha paciencia mucho eh aguante sí y que ya es hora de tomar decisiones bueno me ahogué con él con esto ya es hora de tomar decisiones por sí o por no porque este cinco de espadas muestra quiero que ustedes vean que hay dos personas que están poniendo límites si hay una espada en el medio a ver si se ve ahí está si hay una espada si están poniendo límites como diciendo hasta aquí fui hasta aquí voy y bueno quiero que estas cosas cambien es un veo una pareja que apasionadamente comienza algo nuevo pero si deben marcar los límites de la paciencia los límites de la paciencia por si nunca había dicho eso para el amor muy bien gracias dos situaciones adversas ustedes entenderán libérese y romanticismo es hora de retomar el control de tu vida y después te dice sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos aquí hay una persona que te quiere mucho pero como yo te dije antes está necesitado necesitada tú o él o él o ella de dejar atrás los obstáculos de este libérese de esta situación fría de esta situación que no había diálogo de este nueve de espadas que las cosas no estaban resultando para que vuelva ese romanticismo voy a sacar una energía para las finanzas una energía dos energías para las finanzas muy bien el juicio para las finanzas porque desde el principio les dije que acá había una decisión que tienen que tomar desde las finanzas ustedes van a tener un reencuentro con alguien o un encuentro para algunos si o están 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 planificando un encuentro ven acá como ustedes están observando y esperando ustedes están esperando a alguien tres de bastos que alguien tome un movimiento que alguien tome una decisión para poder avanzar en la parte financiera yo les digo que si ustedes están en esas circunstancias de espera de alguien o de algo porque es un reencuentro importante en las finanzas si alguien que puede ser un maestro alguien que le da estabilidad o algo así eso ya no tarda en llegar si porque tengo el avance tengo el carro y tengo el mundo o sea no tarda sea lo que sea que estás esperando que regrese o que vuelva o que algo así que tenga que ver con las finanzas o con tu familia o con algo así eso no tarda llega rápido un consejo por favor para mis seres divinos gracias voy a agarrar solo una chicos porque no da esta carta me sale mucho de todas estas me sale mucho dice depura tus relaciones wow tu flujo tu flujo de abundancia se ve afectado por la gente con la que pasas tiempo de modo que debes seleccionar tus alianzas y tus amistades con buen criterio elige estar con personas inspiradoras generosas y solidarias ahí tienes ser divino captura de pantalla porque tú sabrás de qué es lo que te tienes que liberar tú sabrás de qué es que estás tan triste en esta energía si de esta persona que ve todo negro y oscuro pero al mismo tiempo es como que forma parte de tu destino como que no lo puedes evitar hay cosas que no se pueden evitar porque hay que vivirlas pero pronto tú vas a tener esa decisión que vas a tener que tomarla ya sea de amor o en las finanzas que te va a llevar a una vida más romántica a la estabilidad y a un comienzo de una nueva vida pero eso sí poniéndolos las límites necesarios que este 5 de espada no discusiones no conflictos si eso se da sí por eso dice depura tus relaciones depurar significa pasar por un sarnidor depurar significa ahí no me sale otra palabra depurar significa quitar la cizaña del trigo separar lo bueno y lo malo aquí tú tienes que depurar lo que está bien y lo que está mal en tu vida ese es el consejo para que la abundancia llegue a tu vida ahora sí namasté lo bueno vamos a ver aquí vamos a ver